¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz Quien me enseñó a amar lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te falte nada Para que no te pase nada Así es que en esta hora, a nombre de la familia Koch, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los hermanos, a los amigos, a los familiares, a todos los que están en esta hora, en este lugar, bienvenidos. Y de parte de nuestro hermano Víctor y su esposa, muchas gracias por tu asistencia a esta hermosa tarde, a esta fiesta Me gustaría que le diera un aplauso al señor, por ellos, bienvenidos, cada uno de ustedes, bienvenidos Su presencia en este lugar dice mucho más que mil palabras, así es que una vez más, bienvenidos De antemano les pedimos disculpas por el contratiempo Fue una situación un poco difícil, pero bueno, eso ya quedó atrás Ahora vamos a comenzar en esta hora la ceremonia de esta hermosa quinceañera Así que le damos un aplauso al hermano Humberto y no Después de Humberto y no Viene Carlos Una pasada señora por Carlos Y después de Carlos, va a hacer una pasada señora por Kevin Buen un aplauso por la quinceañera Subaí, que viene acompañada de su querido hermano Víctor Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, 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 Hoy que abres tus alas y cerrabo ponerte brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi perfección marcado para que no te parte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Dejo mi corazón que nunca soltaré Por traerte aquí a mi lado Esa luz total me enterraba y me mantiene vivo Y un paseo de contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas y cerrabo ponerte brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi perfección marcado para que no te pase nada Para que no te pase nada Y eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino En tu cumpleaños le agradezco al ser divino Te rincuento al ser divino Le agradezco al ser divino En tu cumpleaños le agradezco al ser divino Dios les bendiga mucho, jóvenes. Pueden sentarse, pueden sentarse, ocupen su lugar. Así que, hermanas, hoy felicidades. Dios les bendiga mucho en este día. De seguro tan esperado, tan soñado, de arduo trabajo por parte de sus padres, con mucha paciencia. Pero qué bueno que Dios, hermanita, le concede la bendición, el privilegio de llegar a esta edad. Es solamente una vez en la vida y no más. Así es que felicidades. Quiero leer una porción bíblica, manera de consejo, hermana. Y le quiero leer en Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, hijos, hablando a nosotros como hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es esta, hermana. Para que te vaya bien en la tierra, número uno. Y número dos, y seas de larga vida sobre la tierra. Les voy a leer el tres. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa de Dios. Pero para estas bendiciones, hermanita, dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Hoy, hermana Suahil, comienza una nueva etapa en su vida, mi hermanita. Sé que tradicionalmente, si dices las palabras, dejará de ser niña para entrar entonces a la etapa de la juventud. Porque la vida es por etapas. Seguramente, en este momento, a sus papás le están pasando las imágenes, la película que tiene grabadas. Que tienen grabados en su disco duro acá adentro. Y se está acordando de cuando era una baby. Cuando era una bebé. Seguramente cuando nació. Dejó de ser bebé y entró a la etapa de la infancia. A la adolescencia que ahora está pasando por esa etapa de la adolescencia. Y si Dios lo permite, eventualmente será una joven adulta. Y así sucesivamente. Porque la vida es por etapas. Nosotros, los padres, ya tenemos una etapa diferente. Y estamos menos jóvenes. Pues está pasando, ahorita, hermana, una etapa nueva en su vida. Y así es la vida. En la adolescencia, hermana, este es el consejo. En la adolescencia y en la juventud, hermanita, se toman las decisiones más trascendentales en nuestras vidas. Decisiones que marcan la vida, el futuro de cada persona. Y ahora, hermana Suahí, mi consejo es en esta tarde que en su vida, hermana, tome buenas decisiones. Repito, porque las decisiones que tomamos en nuestra vida ahora mismo en la juventud, en la adolescencia, de ella, de esas decisiones determinarán nuestro futuro. Tomar buenas decisiones, hermana, tomar buenas decisiones en los momentos críticos. Tome buenas decisiones, hermana. Cuando le ofrezcan cosas que usted sabe que no debe de hacer. En algún momento de su vida, hermano Suahí, si no lo ha pasado, en algún momento quizás le va a pasar, yo lo he experimentado. En algún momento, las amistades le van a ofrecer cosas que usted sabe en su corazón, que no están bien delante de Dios y que no le van a gustar a sus padres. Le van a ofrecer drogas, le van a ofrecer alcohol, le van a ofrecer que se salga de la escuela para irse por ahí. Le van a ofrecer que se salga en la noche para andar afuera con los amigos, con los amigos quizás. Y ahí, hermana, en esos momentos, es importante que antes de hacer las cosas, medite y piense en las consecuencias que le van a traer antes de hacer las cosas a las que le invitan a hacer. Decisiones, hermano. Obviamente, decisiones buenas, traen cosas buenas para nuestra vida. Decisiones malas, traen cosas malas para nuestra vida porque todo está en decisiones, hermano. Así es que antes de hacer las cosas, primeramente medite. Antes de hacerlas. Sabiendo esto, mi hermana, que usted, ni ningún joven aquí presente, ni los adultos, estamos obligados a hacer las cosas. Las cosas que no están bien delante de Dios. Nadie está obligado a hacerlo. Especialmente usted, hermanita, que ha sido instruida en el camino de Dios, que se le ha dado consejos buenos. Yo no creo que sus padres le den malos consejos. Yo estoy seguro que ellos se esfuerzan por darle los mejores consejos posibles. Y lo hacen porque le aman. Y lo hacen porque quieren lo mejor para su vida. Así es que no está obligada a hacerlo. Hay que tomar el ejemplo del joven José. Cuando tenía casi la edad de usted. Que lo estaban obligando a deshonrar a Dios. A pecar en contra de Dios. Pero él tomó la decisión más sabia. Y la más prudente. Antes de pecar en contra de Dios, salió corriendo. Así es que, hermana, le recuerdo en esta cara, hermanita. La Biblia dice que es mejor, hermana, quedar bien con Dios, con los hombres, con los amigos. Así es que, hermana, tome buenas decisiones. Mi consejo en esta tarde, en esta tarde le aconsejo, hermana. Hermana, sea joven, ejemplar. Yo sé que es ejemplar. Siga siendo ejemplar. Sea una joven, hermana, que ahorita, que su enfoque sea agradar a Dios. Estudie, mi hermana. Como decimos nosotros vulgarmente, échale ganas al estudio. Propóngase hacer algo en la vida. Sea parte de la solución, hermanita, en esta sociedad y no sea parte del problema. Estudie, échale ganas. Y número dos. Si yo le preguntara en esta tarde, hermana, ¿usted quiere ser una joven bendecida en su vida? De seguro que, no lo habla, pero de seguro que en su corazón desea ser una mujer, una joven bendecida. ¿Eh? Porque eso es normal. Yo creo que a nadie le gusta, no le gustaría, perdón, ser bendecido o bendecida en esta vida. De seguro que sí. ¿Y sabe qué? La Biblia dice, hermana, que los pensamientos de Dios para con su vida son pensamientos de bien y no de mal. Eso lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 29. Así es que Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere bendecirla. Dios quiere ayudarla. Dios quiere estar con usted en toda su vida. ¿Es que quiere ser bendecida? De seguro que sí. Dios también la quiere bendecir. ¿Y sabe dónde está la bendición para su vida, hermanita? Lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Su bendición está en aquellos padres, señores, que están allá en ese caballero, en esa dama que han dado lo mejor de su vida para usted. Que han dado su vida, su esfuerzo, su juventud, bueno, todos están jóvenes, pero han dado todo por amor. Ahí está la bendición. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios y es honrarlos. Es honrarlos, hermano. Así que, hermana, ahorita es una jovencita adolescente, eventualmente, repito, una joven adulta. Y, obviamente, después de, no sé, unos 15 o 20 años más, hermana, Dios le hará la bendición de tener una familia. Y si Dios así lo permite, llegará a la edad más adulta, la edad de la madurez. Pero, hermana, su, nuestra labor como hijos, su labor como hija es honrar a su padre y a su madre. Hasta el final, hasta el final. Y, ¿qué es honrar a los padres, a su padre? O sea, ¿qué es honrar? Porque leemos la palabra honrar, ¿pero qué es honrar? Honrar, sencillamente, hermano Suahid, es obedecerlos. Sé que nuestra naturaleza, en esa etapa de la, en esa edad, nuestra naturaleza, cuando nuestros padres nos mandan a hacer algo, es decir, que lo haga la otra. Que lo haga el otro, que lo haga Víctor, que lo haga Fiasmin, que lo hagan ellos. Yo no tengo por qué hacerlo. Pero ahí recuerda, hermana, obedézcalos. Obedézcalos en lo más mínimo. En lavar los trastes, en barrer, en mantener su cuarto limpio, porque eso es parte de la disciplina, del orden, de la obediencia. Porque si usted comienza a ser disciplinada en lo poco, va a ser disciplinada en lo mucho, y se lo va a agradecer a sus padres cuando lo pongan a hacer algo. Así es que, honrar es obedecer. ¿Se me está entendiendo, perdón? Es obedecer. Es escucharlos. Es escucharlos cuando lo aconsejan. La aconsejan. Cuando le dicen, ten cuidado con esta amistad, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, escúchalos, hermana. Miren, ellos ya pasaron por su edad. Ellos saben el camino. Bueno, ellos saben, ya tienen la experiencia. Así es que, la mejor escuela en la vida es la experiencia. Es la experiencia. Y a la experiencia, hermana, no le gana nada. La teoría es buena, pero la experiencia es mejor. Y cuando ellos le dicen algo, es porque le quieren meditar algo a su vida. Así es que, escúchalos. Eso es parte de la honra. Escúchalos. Cuando le dicen algo, no es para su mal, es por su bien. ¿Amén, padres? Amén. ¿Con eso? Así es que, escúchalos. Cuando le aconsejan. Ahorita, hermano, todo está vigoroso. Todavía está bien fuerte. Mira, andaba en la escalera hace rato, no se cayó. ¿Por qué? Porque todavía es vigoroso, brother. Pero, eventualmente, hermana, la vida es así. Las fuerzas se van acabando. Se van disminuyendo. Así es la vida. Así es que, cuando usted esté en su mero cojeo de su fuerza, de su juventud, y si los hermanos ya están menos jóvenes, ayúdelos. Cuídelos. Hóndrelos. Hasta el final de su vida. Amén, padres. ¿Quién le gustaría eso? A todos. Mira, para que no te nerviosas, denle un aplauso al Señor, hombre. Amén. Cuídelos, hermana. Y lo más importante, hermano Suárez, en esta edad, en esta edad, cuando es seducida. Normalmente, esa es parte, es normal. Uno, a esa edad es muy seducido, es muy tentado a hacer cosas malas. Y la mayor honra, hermana, para sus padres es cuando usted está, cuando no la están viendo, cuando está en la escuela, con los amigos, cuando está fuera de casa. Cuando es presionar a hacer cosas indebidas, indecorosas, usted diga que no, porque está honrando a su padre y a su madre. Ahí está el reto para su vida. Cuando no están de frente de usted, o personalmente con usted, hermana, ahí, hóndrelos. Porque ahí es donde usted va a recibir la bendición que acabamos de leer, en la palabra de Dios. Honre a Dios. ¿Cuántas tenemos que leer? Honre a los hermanos. Y la promesa, las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. La promesa de Dios que acabamos de leer, y el apóstol Pablo cita uno de los manamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, versículo número 12. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Y al hacer eso, nosotros los hijos vamos a ser bendecidos. Para que nos va a ir bien. Dice, para que te vaya bien. Y número dos, la promesa es que va a ser de larga vida en esta tierra, mi hermana. Y lo más importante, mi hermana, si usted honra a su padre y a su madre, usted está sembrando bueno. Que la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Usted tiene muchas posibilidades. Es más, todas las posibilidades del mundo de también ser honrada. Cuando Dios le permita la bendición de tener su familia, porque lo que se siembra, eso se cosecha. Honre, usted también será honrada. Y por último, ya con esto vamos a pasar a la ceremonia. Por último, honre a mi hermanita a su padre celestial que está en los cielos. Honre a su Dios, al que le da la vida. Al que la formó en el vientre de su madre. El que nació y le dio identidad. El que la ha sustentado, guardado y bendecido hasta este momento. Ese es el Dios de sus padres. Ese es el Dios de la Biblia. Es su creador. Honrelo a él. Amén, iglesia. Fuerte el aplauso. Honre a Dios, mi hermana. Honre a Dios. Y Dios la va a bendecir. No hay nadie en este mundo, hermana, que honre a Dios y le vaya mal. Solamente bendición tras bendición. Y cuando pasemos por los problemas, por las tribulaciones, por las dificultades. Tenemos un Dios que nos ayuda, que nos ilumina. Y que nos da la fuerza para seguir hacia adelante en los momentos muy difíciles que pasamos en esta vida. Amén, hermana. Ese es el consejo. Honre a Padre y a Mami. Honre a su creador. Y las promesas es de que va a ser bendecido. Amén. Qué bueno. Por último, déjenme un aplauso al señor hermano. Gracias. Así es que, ¿listos hermanos para pasar con los padrinos o con los testigos de las joyas? Rodríguez, que pase por acá, que ella es la vestida, la madrina de Aetes. ¿Quién es Gaby Rodríguez? Adelante. Yo no sé de eso, pero se miran lindos. Yo no sé de eso, pero se miran lindos. ¡Voques, mamá! ¡Veo! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilas, tranquilas, paciencia, tranquila, yo sé que los nervios atacan ¿Qué pasa? ¡Vamos! Ahí está, qué bueno Gracias Que la bendiga Así que, qué bueno hermanos Ahora vamos a pasar A Víctor No, que traga el anillo ¿Dónde está Víctor? Mándenme a Víctor para acá hermanos Ahí viene, ahí viene Víctor Mándenme a Víctor Es el hermano de la pinceañera Híjole, hasta acá brilla el diamante Ahí está, ahí está Míjole, qué belleza el anillo ¿Eso es hermano? ¿Eso es práctica? Cuenta la voz al señor Con Víctor hermanos Fuerte, fuerte, fuerte Y bien Ahora, pues viene Lo que considero yo El regalo más hermoso Es un tesoro invalvable Vamos a pedirle a la hermana Aira Chardé Que ella es la que trae Es la madrina de la Biblia De la palabra de Dios Fuerte, fuerte señor De la hermana de la Biblia De la hermana de la Biblia Escudriña La Biblia dice en el Salmo 119 Dice que hace una pregunta ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta de la Biblia Y la respuesta de la Biblia La Biblia dice con guardar palabras Lámpara es a sus pies la palabra de Dios Y es la hombrera a su camino Y Jesucristo dice las palabras Es cubriñar las escrituras Porque nosotros parece que en ella encontré Es la vida eterna Y dice y ellas Dan testimonio de mí Así es que Cuando usted ora a Dios Dios la escucha Pero cuando usted lee la palabra de Dios Dios le habla a usted Son las dos cosas diferentes Así es que Escudríllena Porque sabiduría de lo alto Es sabiduría de Dios Amén Gracias Denos los cosas señor Con los hermanos Bien hermanos Ahora vamos a pasar Oiga A la más joven De todas las madrinas Vamos a pedir a la hermana Yasmín Que ella trae No la última muñeca Trae el último peluche Yo sé Yo sé Adelante Denle a los señor Con su hermanito La quinceañera Bien Qué bonito peluche Wow Y el abrazo Eso Qué bueno Qué bueno Qué bueno Eso es bueno Dios bendiga La hermana Yasmín Así que Ahora vamos a pasar Hermanos Miren Vamos a pasar Al caballero Al hermano Víctor Que es el papá Que él le va a cambiar Las zapatillas Las zapatillas Fuentes de la hermana Fuentes de la hermana Señor Se la puso fácil Hermano Se la puso fácil Hermano Tranquilo 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 Gracias. Gracias. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar por último a Verónica Paulino. la madrina de los cojines bien hermanos ya que ya son todos los padrinos que han pasado en esta hora le doy a pedir que todos nos pongamos de pie, póngase de pie por última vez póngase de pie yo voy a pedir que alguien me ayude a levantar a la mano oh perdón hermanos, falta la corona perdón, falta la corona quien trae la corona nuestra hermana Michele después de mi, que dice así hermano yo sé que la hermana va a ser rápida en la corona es la corona mi hermana es la corona especialmente como pincenera en esta tarde, fuerte el aplauso por Michele bien bien vamos acompañándola quieren ser parte de esta bendición ¿cómo están aquí? no 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 me no no ¡Suscríbete! 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 Ya casi, ya casi, paciencia, paciencia ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando solo Y triste Me siento Cristo me dice Conciernos Porque está triste Ya no estoy triste Yo estoy contigo Tu pena Y tu aflicción Yo estoy contigo Cuando está triste Si estás en verlo Ahí estoy yo Si no soy mal Se va a jugar Vida Y consuelo A tu aflicción Yo estoy contigo Yo estoy contigo Conciernos 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 Yo estoy contigo Yo estoy contigo Cuando está triste Si estás en verlo Ahí estoy yo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y doy consuelo A tu aflicción Yo estoy contigo Hoy recuerdo aquel día Sol me iluminó dos veces mi alegría Río por su estendor y porque tú nacías De mi jardín, el rosal más hermoso florecido Viniste a ser parte fundamental de mi existencia Dentro de mí, yo siento cada día tu presencia Recuerdo bien cuando iniciaron tus primeros pasos Cómo olvidar las noches que te arrullaba mi brazo Sigue siendo mi niño La que ahora está en fiesta en galán Mariposa que hoy abre sus alas Y la vida merece lo coló Sigue siendo mi niño Mira cómo han pasado los años Celebremos juntos los 20 años Desde el polvo de 20 años Con el espectáculo de 21 años A que el niño Soles y lúminos Dos besos Que ya leía Frío por su Tendor Y porque No nacía De mi jardín El rosal El más hermoso Lo ignores y Viviste a ser Parte fundamental De mi existencia Dentro de mí Yo siento cada día Tu presencia Recuerdo días Cuando iniciaron Tus primeros pasos Cómo olvidar Las noches Que te arrullaban Mi brazo Sigue siguiendo Mi niña La que ahora Está en mi Está en la Mariposa Que hoy A ver Es tu sala Y la vida Verde otro Color Sigue siguiendo Mi niña Sigue Mira Mira Cómo Han Pasado Los años Celebremos Juntos Tus Quince Años Dios Te colme De dicha Y amor Felicidades Para la Quinceañera Que Dios La bendiga Dios bendiga Toda su familia 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 Gracias.